¡Ah! ¡Unas nuevas mascotas han llegado! ¡Son las adorables Texta! ¡Qué cookies! ¡Mira cómo se ilumina y reacciona cuando lo acaricias! ¡Se mueve, camina y salta! ¡Como mascotas de verdad! ¡Buen chico! ¡Un truco, salta! ¡Qué traviesos! ¿Y tú qué mascota prefieres? ¡Deja que te roben el corazón! Texta, tu cachorro interactivo.